Hola y bienvenidos a mi canal, soy Yesenia y hoy te traigo una riquísima ensalada de camarón que te va a encantar Los ingredientes te los estaré listando conforme vamos avanzando en la preparación Y para esta receta vamos a necesitar camarón crudo Tengo aquí 600 gramos de este, ya sabes se le saca la tripita por aquí por el lado del lomo Que es donde trae la suciedad Y una vez los hayamos lavado muy bien, los llevamos a agua hirviendo A la cual le vamos a agregar una cucharada sopera de sal Después que vuelva a hervir vas a contar 3 minutos Y con eso va a estar bien pues los camarones se cocinan muy rápido ¿Cómo vas a saber que ya están? Bueno pues vas a sacar un camarón y vas a checar que la cascarita, la conchita se vea como transparente en el lomo Quiere decir que ya se desprendió la conchita de la carne Mira checa este, entonces cuando notes eso no los dejes más tiempo Los sacas pronto porque se te pueden recocer Entonces yo te recomiendo que los agregues luego a agua fresca Para que se detenga pronto la cocción Y luego ya estando así pues los vamos a limpiar A quitarle bien la cascarita porque los vamos a picar Este proceso es fácil, agarras por el lado donde tiene las patitas y desprendes la concha Así haremos con todos y después los vamos a cortar en 3 o 4 pedacitos O bien los puede utilizar enteros pero pues así pues rinden más y pues se distribuyen mejor en la ensalada Entonces los cortamos y los reservamos un momento También vamos a necesitar 2 zanahorias y 2 papas medianas cortadas en cubos pequeños En agua hirviendo ponemos sal y echamos primero a hervir la zanahoria ya picadita Y dejamos hervir por 2 o 3 minutos Pasado ese tiempo agregamos la papa también ya picadita Y dejas hervir por 4 minutos más Necesitamos también granos de lote Y yo tengo este que es congelado Solamente es una taza Y como está congelado lo voy a poner un momentito aquí en estas verduras las cuales ya están cocidas Después vamos a drenar y vamos a enjuagar muy bien para que se enfríen pronto Aunque si utilizas elote de lata pues puedes brincarte este paso Y solamente deja que se enfríe muy bien la zanahoria y la papa Necesitamos también un tallo pequeño de apio El cual vamos a cortar en cuadros pequeños Y también un poco de cilantro el cual ya está lavado desinfectado Y también lo vamos a picar Por este lado tengo un poco de cebolla morada Y medio pepino el cual vamos a limpiar A quitar la semilla y a picarlo Y también el jugo de 3 limones Ahora sí para preparar nuestra ensalada Nos traemos un tazón amplio Donde vamos a agregar los camarones ya picaditos y bien fríos También vamos a agregar la papa con la zanahoria y el elote Y también tienen que estar ya bien fríos Entonces le vamos a poner el cilantro, el apio, la cebolla, el pepino y el jugo de los 3 limones Mezclamos y agregamos sal y pimienta al gusto Entonces te vas a traer tu mayonesa Y le vas a agregar 4 cucharadas soperas bien generosas Vienen siendo como unos 150 o 200 gramos de esta Y vamos a combinar esta mayonesa con la misma cantidad de crema ácida de vaca De esa de la que le ponemos a los tacos Además le pondremos una cucharada sopera de mostaza Y vamos ahora sí a mezclar muy bien Para que todo se integre Y nuestros camarones con la verdura Queden bien empapados de esta crema De este aderezo De este modo nuestra ensalada va a quedar lista Pero a mí me gusta ponerle un toquecito de vinagre De la lata de chiles Esto es al gusto y es opcional Entonces ya que le hayas agregado ese vinagre Si tú quieres Entonces ya puedes mezclar muy bien Y de este modo tu ensalada queda lista La puedes acompañar con aguacate Alguna salsa botanera Chiles en escabeche Las puedes servir sobre tostadas O acompañarla con arroz En el plato principal de mediodía O como más te guste Como la quieras acompañar O como la quieras servir Esta ensalada queda de lujo Tenía muchos días queriendo preparar esta ensalada Con permiso y buen provecho Está exageradamente deliciosa Soy su amiga Yesenia Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video Visiten la caja de descripción Vayan al título del video Pulsen donde dice más Luego de nuevo donde dice más Ahí se abre la caja por completo Y ahí está la lista de los ingredientes que utilice Gracias Los quiero mucho Dios los bendiga Cuídense Que estén muy bien Y si Dios permite Nos vemos pronto en otro video O en otra receta más Bye Bye